Y continuamos con la lección 14. La vibración redentora es un aspecto del amor universal. Llega al mundo a través del Cristo y actúa como respuesta a la necesidad del aspecto espiritual que en el mundo está en posición negativa. En cambio, la vibración evolucionante llega a un mundo dentro del plan evolutivo, sea cual fuere el estado, negativo o positivo, de ese mundo. Pregunta. ¿Qué debemos entender por la vibración redentora es un aspecto del amor universal? Explicación. Amor es vibración divina esencial en todo el universo, y a través de ella, todo y todos están unidos, comunicados entre sí y con la fuente original. Cuando en un mundo físico, seres que están experimentando en él, en su partícula espiritual, han polarizado a negativo su vibración esencial, cambia su posición respecto de la vibración universal vida, amor, ley. Posición, que habiendo sido acorde con ella, desde el momento de su polarización, se torna opuesta. En consecuencia, la acción de las vibraciones que el ser ha desarrollado y ha absorbido hasta ese momento, se transmuta en su partícula espiritual, y ésta, en ese estado, actúa negativamente, sea como encarnado o desde el plano astral, con la voluntad, el poder y la fuerza que el ser ya posee. El estado opuesto a la ley de la vibración esencial en esos seres, reclama el amor universal, que es vibración divina unificada. Las vibraciones necesarias para ayudar a las vibraciones esenciales polarizadas a retornar su estado natural acorde con la ley, y el amor universal expresa entonces, de sí mismo, el aspecto de la vibración redentora, la cual, en determinado momento, dentro de la ley y el plan de evolución, llega a ese punto del universo, y los seres que la necesitan, la reciben desde la jerarquía espiritual que rige en ese punto del universo, por intermedio de seres que vibran en amor y servicio. La energía redentora de esas vibraciones, permite al ser, en su partícula espiritual, iniciar un movimiento voluntario para recuperar su posición, acorde con la vibración universal, vida, amor, ley, y ese movimiento recibe de inmediato como respuesta, la ayuda para poder continuar en el esfuerzo de recuperación. Cada esfuerzo del ser es un reclamo al amor universal, que responde inmediatamente, pudiendo así el ser lograr su redención, que le permitirá retomar el ritmo de progreso que su evolución reclama. En ciertos aspectos, la vibración redentora actúa para que los seres encarnados logren realizar el esfuerzo y redimir todo lo espiritual que en el mundo se encuentra transmutado a negativo por obra humana. Por ejemplo, cuando decimos que la vibración redentora actúa en el arte, no debemos suponer que la vibración del arte, que por la acción de los hombres está negativizada, recupera por sí misma su estado positivo natural al contacto con la vibración redentora. Esa negativización tiene una causa de voluntad expresada a través de la voluntad humana. Por lo tanto, la voluntad del ser a través de la voluntad humana deberá actuar para que se realice el nuevo cambio. Cuando se dice que la vibración redentora actúa, se menciona todo ese proceso de estímulo a la voluntad, voluntad. En el escrito figura voluntad con mayúscula y voluntad con minúscula. Pregunta En esos aspectos, ¿redime la voluntad o redime la vibración redentora? Explicación La redención debe lograrse a través de la voluntad y el esfuerzo. La vibración redentora fortalece la voluntad y capacita al ser para realizar el esfuerzo. Ilumina la mente, ayuda a tomar conciencia del estado y de la necesidad de reaccionar positivamente. Pregunta ¿Las fuerzas purificadoras que los grupos misioneros atraen con sus tareas espirituales solamente ayudan pero no redimen? ¿Las fuerzas purificadoras que los grupos misioneros atraen con sus tareas espirituales? ¿Las fuerzas purificadoras atraídas ayudan a la redención? Volviendo al ejemplo anterior, el arte en el mundo se redime porque recibe fuerzas purificadoras y la voluntad de bien y el esfuerzo de los hombres van eliminando lo negativo y generando vibraciones positivas. Mis queridos, este es el final de la lección 14. Quisiera, luego de una pequeña pausa, continuar con la siguiente lección. ¿Qué les parece? La lección 15. Se trata sobre el tiempo y la ley de evolución. Conceptos de etapa, periodo y ciclo, momento, momento y momento. Luego de una pequeña pausa, vuelvo para comenzar con esta lección. Muchísimas gracias y nos vemos en un segundo. Gracias. 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 Gracias.